Sorpresa de que acá había una farada para todos, reciban Me empecé a ver, ya chebol se aleja, rayos color Una fargia creo que Real bonés, amota que relaja, ese ten Rayos rayos, aún no home, por acá un pan con cabal ya se hizo En esta ocasión sobrevivimos 100 días en Minecraft Hard por siendo un pingüino Viviremos como un pingüino, aprenderemos de ellos y enfrentaremos al calentamiento global Quiero destacar que esta aventura es posible gracias a un mod creado por el coleccionista especialmente para este video Quiero que vayan y se suscriban a su canal para que pueda traerles más de estos videos 100% originales que solamente verán acá A través de los 100 días exploraremos diferentes tipos de pingüinos e iremos coleccionándolos todos en este álbum Son 23 tipos de pingüinos, cada uno único y especial a su manera Por cierto, te invito a que te descargues Wallboys, mi propio videojuego Wallboys es un juego casual de disparos único en su estilo Donde pondrás a prueba tus reflejos y podrás ir mejorando tu personaje y desbloqueando muchísimas cosas He agregado un nuevo mundo para que puedas divertirte y pongas a prueba tus reflejos hoy mismo ¿Qué esperas para probarlo? Y no olvides que si lo instalas estarás apoyándome a que siga haciendo más videojuegos Por cierto, yo simplemente no sé por qué miran mi video y no se suscriben Hagamos algo, si te saco una sonrisa en este video, tan solo una te suscribes ¿Qué dices? Una sonrisa, una suscripción ¿Te animas? Ok, no hago más spam Ahora sí, comenzamos Estos son 100 días sobreviviendo en Minecraft Hardcore siendo un pingüino Y comenzamos esta aventura siendo un pingüino Día cero y solo admiren la ternura de esta criatura Soy hermoso y parezco un refri, ok no En estos 100 días estaré en un mapa en condiciones muy complicadas en términos ambientales En otras palabras, un frío bastante extremo Este termómetro que aparece en mi izquierda es un medidor de dióxido de carbono También conocido como CO2 En la vida real, nuestro planeta Tierra acumula muchos gases de CO2 Que provocan el calentamiento global, entre otras cosas Pero vamos por pasos Más adelante en la aventura iremos aprendiendo sobre esto Sobre los pingüinos y más cosas del medio ambiente Por el momento solo quiero decirles que tenemos que mantener este medidor lo más bajo posible No podemos dejar que suba de acá Pero antes de continuar, acá el sponsor del video del día de hoy Project Z ¿Qué es Project Z? Project Z es un lugar donde podrás conocer gente muy cool Que tengan tus mismos gustos y afinidades en general Puedes explorar chats que se acomodan a tus gustos con los cuales configuraste tu perfil Permitiéndote una experiencia bastante acogedora desde el primer momento en que utilizas el app Ya que de alguna manera todos estos chats a mí en lo personal me parecen súper interesantes Y me sentiría con un grupo de personas con las que sí quisiera compartir mis gustos Cada grupo tiene su propio chat de texto y una sala aparte para chat de voz Puedes unirte hoy mismo a Project Z Descargándola desde el link que te estaré dejando en la descripción Y registrarte usando el código FIRFIL ¿No te gustaría poder charlar con amigos mientras ves películas, videos de YouTube o simplemente escuchas música? Entonces no esperes más La sala de cine ha llegado oficialmente a Project Z Para abrir una sala de cine primero debes ir a tu sala de chat Y luego dar clic en el botón morado y luego clic en la sala de cine Y así podrás escoger videos ya sea de YouTube o tuyos Y poder verlo con tu chat entero y disfrutar todos juntos Así que ya sabes, descarga Project Z desde el link que te estaré dejando en la descripción Y regístrate utilizando el código FIRFIL Y bueno, pasé explorando por todo este lugar pero no encontraba ningún árbol Al parecer estamos en un mundo donde los árboles ya no crecen tan fácil ¡Oh, miren! ¡Allá hay uno! ¡Al fin! ¡Vamos, vamos! Es hermoso haberte encontrado amiguito Perdón por talarte pero necesito tus herramientas para sobrevivir Mientras cortaba las hojas del árbol obtuve una esfera celeste Que representa una burbuja de oxígeno Al comerla me di cuenta que bajé aún más el medidor de CO2 Esto es muy bueno Y es que en este mod cuando sembramos árboles las hojas pueden darnos oxígeno Y así eliminamos más CO2 En la vía real esto no es tan sencillo pero más adelante les explicaré cómo funciona Y por cierto ya tenemos un brote para sembrar un árbol más Y así poco a poco reforestar este mundo ¡Rayos! ¡Ya anochece! Será mejor cubrirnos y pasar la noche por acá Día uno y salí en búsqueda de comida y de un buen lugar para sembrar mi árbol y establecer un hogar Pero solo encontraba osos polares y la verdad no quiero matarlos No al menos por ahora No quiero traer más muerte a este mundo posapocalíptico Y ya casi anocheciendo encontré a un par de pingüinos bastante simpáticos ¡Hey! ¡Y miren! ¡Es el pingüino hawaiano! Está bien genial la verdad Hemos encontrado al primer pingüino del álbum Y bueno, creo que me quedaré a vivir aquí Y como estamos en hardcore mejor me entierro y no arriesgo nada El día siguiente empezaría a picar un poco de piedra E iría trabajando para hacer una casa aquí mismo para mí y mis amigos pingüinos ¡Rayos! ¡El CO2 subió y ahora el termómetro es amarillo! ¡Rayos! No perderé más el tiempo y vamos a sembrar este pequeño brote por acá Espero nos sirva de algo Lo sembré arriba de nuestra casa como símbolo de un techo de esperanza Y bueno, a enterrarnos porque no tenemos cama Día 3 y la vida me daría una sonrisa con esta carne podrida que dejaron los zombies de la noche por acá Y al parecer ya que soy un animal no me hace ningún mal comer esta carne podrida Y bueno, sería momento de salir a explorar muy lejos Más adelante me encontré con estos enormes bloques de hielo ¡Wow! Estos parecen ser los glaciares del polo norte o algo así Estos glaciares son muy importantes para el planeta Tierra en la vida real Lamentablemente hoy en día están derritiéndose y poco a poco están desapareciendo Pero bueno, para detener ese problema debemos mantener esta barrita lo más baja posible Porque de no ser así, todos nos vamos a inundar y viviremos bajo el agua Ok, no, esto es muy extremista Y hablando de extremista, cerca de un glaciar me encontré al pingüino surfista Eh amigo, ¿qué haces acá con tu tablita? ¿Estás esperando a que todo se inunde y montar una ola o qué? Y bueno, uno más para el álbum Ahora regresemos a casa El día 4 regresé con mis amigos pingüinos y seguí trabajando en nuestra casita Pero dejaría de picar pues se me rompería el pico y ya no tengo más madera para hacer uno nuevo Pero en ese momento me di cuenta que mi brote ya había crecido y tendría un árbol arriba de mi casa El día 5 el termómetro de CO2 seguiría subiendo Vamos a talar este árbol y espero obtener varios brotes para empezar un bosque por acá y combatir el cambio climático La naturaleza nos da opciones para curarla pero debemos ser nosotros los que nos hagamos responsables de esto Bien, una burbuja de oxígeno Vamos a comerla y reducir el dióxido de carbono Y perfecto, también he obtenido dos brotes Significa que de un árbol próximamente nacerán dos árboles más Vamos a sembrarlos por acá y esperar a que crezcan Y bien amigos, con esto quiero explicarles algo Normalmente se nos ha dicho siempre que sembrando árboles podremos vencer el calentamiento global Que está bien, pero en otras palabras sería disminuir el CO2 de nuestro mundo Pero la realidad es que esto no es así Esto de sembrar árboles en la vida real realmente no reduce el CO2 Los árboles lo que hacen es absorber todo el CO2 que hay en su alrededor Que claramente hará disminuir el CO2 Pero una vez que el árbol muere, todo este CO2 que absorbió va a regresar a la tierra Podríamos decir que es una técnica meramente para ganar tiempo Pero no una solución definitiva Eso sí, el CO2 que se libera cuando muere un árbol Puede ser absorbido por los dos árboles o más que nacerán después de que éste muera Es un ciclo muy precioso, pero que lamentablemente debe tener un fin El día 6 seguí picando y trabajando en mi hogar Y me di cuenta que mis arbolitos ya habían crecido Y vino a visitarme el pingüino de los bosques Al parecer nuestro pequeñito punto verde en todo este mundo desolado llamó su atención Vamos a cortar estos árboles y perfecto, más oxígeno Restablecemos el cambio climático y ahora tenemos 5 brotes Genial, poco a poco vamos expandiendo la naturaleza por acá Día 7 y seguía trabajando en mi casa Pero al fin la terminaría Y bueno, intenté hacer que pareciera un pingüino Y ya saben que no soy el mejor constructor Pero como siempre digo Hacer las cosas con amor y lo mejor que puedes Es lo más importante al final El día 8 empezaron a venir estos humanos zombificados a querer invadir nuestro hogar Creo que buscan destruir mis arbolitos O bueno, no tengo otra razón por la cual creer que ahora están apareciendo por acá Pero no van a poder conmigo Ni van a destruir nada por acá, criaturas inmundas Mueran Y bueno, me están dando esmeraldas El día 9 empezaría a hacer una mina dentro de mi casa Pero como estaba muy oscuro Fui a buscar carbón a las afueras para tener algo de iluminación inicial Día 10 y me puse a minar dentro de mi casa Esperando encontrar buenos materiales Día 11 seguí minando Y luego me percaté que el termómetro de CO2 había subido dos barritas Rayos, esto me está preocupando Se está saliendo un poco de control ya El día 12 dejé de minar Porque todo mi alrededor se había llenado de estos humanos zombificados Rayos, es que no paran de venir acá Estoy seguro que quieren destruir mis árboles Algo me lo dice, pero jamás vamos a saberlo Porque no les daré la oportunidad de hacerlo Mueran Ay, osito, perdón por golpearte No, 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 no era mi intención Bueno, tendré que matar a los dos lamentablemente Tu alimento, osito, será compartido con este pingüino Lo siento Día 13 y es prioridad la comida y los minerales Mi mina se encuentra en una montaña Así que allí nunca encontraría hierro Así que vamos a explorar por estos lugares Caminé bastante y bastante Pero no encontraba más que solo carbón y oro Que no podía recoger Pues no tenía pico de hierro Pero fue hasta que caí en una trampa de nieve Donde casi muero Y dentro de esta encontré algo de hierro Bien Miren cómo se forma esa capa de nieve Realmente es una trampa mortal Es hora de volver Día 14 y no No puede ser Mis arbolitos, amigo, están en llamas Rayos, al parecer todos estos humanos zombificados nos atacaron Humano, ¿por qué destruyes algo que la naturaleza te dio como regalo? Rayos, miren Quedó un brote, pero no podré recogerlo Si entro allí, voy a morir No tengo vida porque no he estado comiendo bien Y no puedo ponerme a pelear así Recordemos que estamos en hardcore Y morir acá significa el fin Ganaron esta batalla, humanos zombificados Ganaron esta Vamos, Osito, dame comida Necesito pelear contra esos zombis Rayos, me arriesgué y no me dio nada Bueno, supongo que toca irnos a otro lado Lo que más me duele es haber perdido los árboles Día 15 y ahí estaba yo Caminando en busca de la supervivencia Cuidándome de no tropezarme o caer en alguna trampa de nieve Pues cualquier golpe por mínimo que fuera podría matarme Llegó la noche y mi barra de hambre sería demasiado crítica Era de momento de arriesgarme nuevamente Hice un horno y horné el poco hierro que cargaba Me hice una hacha y un escudo Era momento de pelear contra este oso y obtener comida Muere oso, no me mates por favor Solo quiero sobrevivir Uf, uf, bien, lo matamos Y mal, no nos dio comida Vamos a ver si este nos da Rayos, tampoco Me tocará matar a esta pobre familia Pero bueno, debo sobrevivir No es nada personal Mueran ositos, mueran Rayos, tampoco nos dio nada Creo que me voy a enterrar mejor antes que vengan zombies Ya he arriesgado mucho por hoy Día 16 saldría de mi agujero y Oh my god, sí, carne podrida de algún zombie que murió por acá Gracias universo por mantenerme con vida Ahora sí podemos cazar osos con más tranquilidad Y bien, ahora que estamos más provisionados Hay que seguir avanzando Siguiente objetivo Encontrar un árbol y seguir reforestando el mundo Antes que suba más el termómetro de CO2 Casi anocheciendo el día 17 Observaría algo de humo proveniendo de una montaña No perdí el tiempo y fui directo a esta Para encontrarme con la sorpresa de que acá había una fogata Y consigo estaba el pingüino exiliado Guau amigo, esto es hermoso El pingüino exiliado es uno de los pingüinos más especiales En la vida real existen pingüinos que se alejan de toda la tribu Cuando se sienten mal consigo mismos Este tipo de pingüinos son un ejemplo para aquellas personas Que no se sienten bien con su alrededor Está bien sentirse diferente Está bien alejarse Este pingüino simplemente se alejó porque empezó su camino Porque quería vivir como él quería Por eso está tan fuerte Porque confió en él Y siguió un camino solitario y duro Solo confiando en sí mismo Es un auténtico guerrero este pingüino Yo quiero dejar de sobrevivir Y quiero empezar a vivir El día 18 me la pasé caminando y caminando El día 19 el termómetro de CO2 subiría Y se pondría en color naranja Pero mi caminata eterna al fin tendría resultados Encontraría una aldea Y sería una aldea llena de pingüinos Guau ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo la pasan acá? Me llevaré estos libros prestados eternamente Por si no les molesta Pero lo mejor de todo es que había un árbol por acá Lo talé y obtuve dos burbujas de oxígeno Las cuales me ayudarían a arreglar el termómetro de naranja a amarillo Y genial Nos dio cuatro brotes Seguí explorando la aldea Y en la parte más alta encontré una casita de hielo bastante singular Dentro de ella encontré el pingüino papá Miren lo que tierno Pero ¿Por qué estás triste compañero? Veo que acá hay un huevo Que obviamente será de él Pero no veo la mamá Rayos Supongo que estará destrozado sentimentalmente Pero no te preocupes compañero Yo te ayudaré a que nazca ese huevo Volveré cuando sepa cómo hacerlo El día 20 fui a una montaña cercana a la aldea Y me dispuse a minar hacia abajo Porque me urgen los minerales preciosos Día 21 Y el termómetro subiría de nuevo Esto está siendo toda una pesadilla climática Pero ni modo Seguí trabajando en mi mina Y ya que estamos más abajo Empecé a obtener hierro Día 22 Y seguía y seguía minando No voy a descansar hasta obtener algo de diamante O una buena cantidad de hierro Día 23 Y había minado tanto Que hasta me llegaron a buscar los pingüinos mineros Al parecer estos chicos Se llevaron todos los diamantes Y no me quieren decir El día 24 estuve defendiéndome de estos zombies Que al parecer no están satisfechos de haber destruido mi hogar Que me siguen a todas partes Seguí metiendo mucho trabajo a la minería Pero por más que lo intentaba No encontraba ningún diamante Día 25 Y me encontré al pingüino Instagram Miren que bonito Con todos esos colores Esperen Esperen Ven esos ojos Esos ojos dicen que me sigan en mi cuenta de Instagram Esos ojos no mienten Así que pongan pausa el video Y vayan a seguirme a Instagram Luego regresan acá Y siguen con el video Cuando salí nuevamente de la mina Me di cuenta que estaba lloviendo Pero cuando me tocó el agua Empecé a lastimarme ¡Ay! 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 ¡Es veneno! ¡Rayos! ¡Rayos! Y es que los niveles de CO2 Han aumentado tanto Que las lluvias ahora son lluvias ácidas Las lluvias ácidas Son lluvias que arrastran estos gases Haciendo que sea perjudicial para la vida No podré salir al exterior Hasta que pare de llover De alguna u otra forma Vamos a estabilizar este termómetro Y recuperaremos el mundo de esta destrucción Día 26 y la lluvia ácida no paraba Tuve que salir caminando Y protegiéndome de esta Poniéndome bajo la tierra ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me pega! Cuando la naturaleza se enoja Es muy difícil sobrevivir Más tarde mientras me desplazaba Por debajo de la tierra Vi a lo lejos lo que podría ser El causante de todo este cambio climático Una fábrica Miren cuánta contaminación Día 27 y aproveché Que la lluvia había parado Y fui a cazar varios osos Para tener comida Día 28 y llegaría a la fábrica ¡Wow! ¡Es enorme! Vamos a hacernos las piezas de armadura Que nos alcancen Y es momento de entrar Miren cuántos zombies por acá ¡Es hora de pelear! Algo han de estar ocultándose Hay tantos por acá ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No van a poder conmigo! ¡Uf! ¡Uf! Ustedes son más que yo Pero yo soy más listo que ustedes ¡Tomen esta! Y así pasaría peleando Hasta el anochecer Sería el día 29 Y seguiría peleando Pero lograría hacerme espacio Para llegar hasta el techo De la fábrica Estamos muy cerca Al fin Hemos llegado A ver qué tenemos por aquí ¡Wow! ¡Miren esto! Creo que es el corazón De la fábrica Amigos Hemos llegado a la raíz De todo esto Y es momento de destruirla Toma eso Siento que respiro mejor Bien amigos Hemos destruido Lo que daba vida a la fábrica El termómetro de CO2 Se ha reducido Y ahora el planeta Tierra Respira un poco mejor Ya que esta fábrica Que la contaminaba No existe más Seguiremos trabajando Hasta reducir ese termómetro a cero El día 30 Regresé a mi mina A recoger todos los minerales Que tenía en ella Porque era momento De irnos de este lugar Pero no sin antes Completaron nuestra armadura de hierro Este pingüino Está listo Para salvar el mundo Día 31 Y me fui a explorar En busca de alguna otra fábrica O cualquier cosa Que estuviera subiendo El CO2 del planeta Cuando lo lejos Vi una fogata Me acerqué Y ¡Oh my God! ¡Era una tribu de pingüinos! No había visto Tantos pingüinos juntos Desde que comencé Esta aventura Allí les voy hermanos Ya llegó uno más A la familia Tomen, tomen Traje salmón Para todos Recibanlo Como un regalo De gratitud Miren que hermosos son Son demasiados Amigos Creo que ahora Si encontré Mi hogar definitivo Viviré con estos pingüinos De ahora en adelante El día 32 Me dispuse A arreglar este terreno Para tener un hogar Súper bonito Para todos los pingüinos Que ahora serán Mi familia Más al rato Encontré la pingüina Del amor Wow Obviamente Le ofrecí Todas mis pertenencias Y mis promesas De amor Para que fuera La compañera De mi vida Y así fue Amor a primera vista Esa mirada Es un rotundo Sí También encontré Que esta tribu De pingüinos Tenía un lugar Bastante escondido Donde guardaban Sus huevos Me hizo recordar Al huevo Del pingüino Papá Algún día Averiguaremos Cómo abrirlos Y ayudaremos A estos pingüinos Día 33 Seguí trabajando Un poco En el terreno De toda la tribu Y empezaría A trabajar En mi casita Personal La haré Con bloques De nieve Y esta vez Tengo ganas De hacerla Algo diferente Al cubo Que siempre hago Aunque es algo triste Que siempre me imagino En mi mente Casas muy bonitas Y en la realidad No me salen Pero bueno Le echo ganitas Y es lo que importa Vamos a hornear Un poco de piedra Para hacerla Bien bonita Tristemente En la noche Volvería a subir El termómetro De CO2 Sin nada Que hacer Por ahora Solo pensaba En darle mimos A mi amada Así es Como debe ser Día 34 Y ya que estaba En un buen lugar Volvería a sembrar Estos brotes De árbol Por acá Este lugar Será el inicio De un bosque Lo prometo Y bueno Seguí trabajando En mi casa Al día siguiente Un árbol Ya habría crecido Y los pingüinos Del bosque Empezarían A acercarse Por acá Mi casa Ya estaría Terminada Entonces Es momento De despedirnos Por ahora Mi amada Cuida bien De la familia Toma Una posible Última comida Por si no regreso Con vida Y nos vamos A buscar otra fábrica O algo más Que esté lastimando A nuestro planeta Explorando Encontraría una cama Sin dueño Al fin Ya no dormiré Enterrado Y seguí caminando Pero ya anocheciéndonos Invadiría Una lluvia ácida Y sería momento De ocultarnos El día 36 Mientras seguía Mi camino Me encontré Con el pingüino Depresivo Este tipo De pingüinos Es bastante Parecido Al pingüino Exiliado Hay que entender Que los pingüinos Pueden padecer De depresión En la vida real Y cuando la padecen Se ha confirmado En estudios Que se alejan De la tribu Sin explicación Alguna Mírenlo allí Con su bolsita De pertenencias Mudándose A quien sabe Dónde No te preocupes Amigo Todo va a salir Bien Nunca estarás Solo Siempre y cuando Te tengas A ti mismo Debemos seguir Día 37 Y todas mis Suposiciones Serían ciertas Había otra fábrica Me pregunto Cuántas más Habrán Entré a esta Y no encontré Nada de monstruos Por acá Solo cuando llegué A la terraza Pelé con unos Cuantos zombies Pero no me dieron Problema Y ahora A romper otro Corazón de fábrica Muy bien Siento que respiro Mejor Poco a poco Te salvaré De esta contaminación Tierra Amiga mía Día 38 Y estaba Yendo de regreso A casa Cuando me topé Con otra aldea Y aproveché Para llevarme Más madera Y brotes De acá Y también Conseguí Burbujas De oxígeno Al final Logramos establecer El termómetro De CO2 Nuevamente A amarillo Día 39 Por la noche Llegaría a casa Nuevamente Y lo primero Que haría Sería descansar A mimir El día 40 Empezaría una siembra Masiva Alrededor de toda La tribu En busca De combatir El cambio climático Y me puse A cazar Muchos osos Para tener comida Día 41 Y a pesar De que todo esto Ya está bien Reforestado El termómetro De CO2 Volvió a subir A naranja Esto está siendo Terrible Tendremos que ir A buscar Más causantes De la contaminación Día 42 Si en mi camino Me encontraría Con algo Que me dejó Impactado Eran los glaciares Y una parte De ellos Ya estaban Derretidos ¿Cómo pudo Pasar esto? Si echo De todo Y el termómetro Sigue creciendo Y esto no se detiene ¿Alguien puede Decirme que hice mal? Y miren a este Esperando a que Se derritan Todos Para montar Olas Qué triste Por Dios Como algunos Esperan Y no hacen nada Teniendo el problema Enfrente Por cierto En lo alto Del iceberg Encontré A los pingüinos Soldados Al parecer El ejército Ya se enteró De la situación Y vino a solucionarlo Yo espero Que hagan algo Y bueno Nosotros debemos Seguir Porque si no Lo hacemos Nosotros Creo que Nadie más Va a hacer algo Acá El día 43 La lluvia ácida Volvería a asaltarme Rayos Rayos Vámonos Vámonos Uff Menos mal Está esta cueva Acá Ay no Y ese rey esqueletón Quién es Y por qué Hay perros Atacando Esqueletos Ay no Qué miedo Mejor nos enterramos Y seguimos mañana Día 44 Y la lluvia No paraba Y no quiero arriesgar Y salir así Voy a esperar A que termine de llover Rayos Nunca termina El día 45 Al fin Terminaría de llover Y podría seguir Con mi camino Para el día 46 Miraría al fin Otra fábrica Es hora De adentrarnos En esta Miren cuánta Contaminación Hay acá Por Dios El segundo nivel De la fábrica Estaba lleno De pingüinos Científicos Wow Toda esta gente De acá Trabaja muy duro Para hacer funcionar La fábrica Al final Al final La ciencia Será la única Que nos salve Del cambio climático Y bien Estamos en la terraza Miren este cartel Dice fábrica 4 de 5 Esto nos confirma Que hay 5 fábricas De las cuales Esta es la número 4 Pero nosotros Solo hemos destruido 3 Supongo Que al destruir las 5 Todo se arreglará ¿No? Así que A seguir trabajando Otro corazón De fábrica Destruido Aunque siento Que es imposible Detener esto Voy a seguir intentándolo Porque la esperanza Es lo último Que se muere El día 47 De regreso a casa Encontré otra aldea Y en una casita Encontré un cartel Con algo que me dejó Con mucha curiosidad 9 de redstone Igual a nuevas vidas Me muero de ganas De probarlo Cuando lleguemos a casa Pero en el camino La lluvia hacia Nos volvería a atacar Rayos Esperar otra vez Día 48 Y el termómetro Subiría por primera vez En su historia Color rojo Esta lluvia Si va a bajarme Bastante vida Si me expongo a ella Ahora No amigo No puedo quedarme A esperar a que Deje de llover Cuando el termómetro Está creciendo Y creciendo Haremos un túnel Y nos iremos por acá Aunque me cueste Algún día Tenemos que llegar Para el día 49 Estaría enfrentando Zombies Dentro de una cueva A la que pude llegar Gracias a mi túnel Uf Calaquita Tú también quieres pelea ¿Eh? Vente, vente Muere Vamos a seguir avanzando Día 50 Y la lluvia Seguiría siendo hostil Conmigo Pero no dejaría De debilitarme por ella Y avanzaría Como diera lugar Somos unos guerreros Por más que duela El dolor Solo es temporal La gloria Es eterna Hasta que por la noche De ese día Dejaría de llover Y aproveché A salir corriendo E intentar llegar Lo más rápido posible A casa Pero aunque la lluvia Dejara de caer Los enemigos Seguían intentando Acabar conmigo Pero yo soy más fuerte Que ellos Vamos Hay que seguir avanzando Día 51 Por la noche Estaría llegando A mi casa El día 52 Empezaría a trabajar En una mina En este lugar Y directamente Fui en busca De redstone Para probar La receta La receta Que vimos En el cartel Día 53 Minando Encontraría Mis primeros Diamantes Al fin Amigo Y sorprendentemente Al otro lado De un charco De lava Vería los pingüinos Diamantes Me pregunto Si habrán más Diamantes Por allá El día 54 Acá una nueva vida Un nuevo pingüinito Esto es un milagro De la vida Miren que pequeñito es Lo amo demasiado 1055 Y me puse a talar Todos mis árboles Cortando todo Conseguí 57 brotes Y 6 burbujas De oxígeno Vamos a reducir El CO2 Con esto Y ahora Sembrar Todos los brotes Miren que grande Va a ser este bosque Y pensar que Todo comenzó Con un solo brote 1056 Y emprendería Un viaje Para visitar Al pingüino papá Ya que le prometí Que iba a hacer Nacer su huevo Pero ya casi Finalizando el día El nivel de CO2 Volvería a subir Rayos 1057 Y la lluvia asia Nos volvería a atacar Pero no le tengo Miedo a este enemigo Me entierro Hago un túnel Y avanzo como sea 1058 Y seguía avanzando Por este túnel Ya que no paraba De llover afuera El 1059 Dejaría de llover Pero el medidor de CO2 Seguiría subiendo Y con mucha fuerza 1060 Y al fin Llegaría a la aldea Donde vive el pingüino papá Pero estaba llena De pingüinos alienígenas Amigo Me está dando Mucho miedo esto Tan mal está El planeta Que ya están Viniendo seres De otros mundos A tal vez Ayudarnos Esto en la vida real Sería horrible Amigo Solo piénsenlo un momento Y bueno Llegaría a la casa Del pingüino papá Y el momento Que todos hemos esperado Una nueva vida Va a nacer acá Ay no Le estoy dando click Y no pasa nada Rayos No funciona No puede ser Lo siento Pingüino papá En serio Que pensé Que iba a funcionar Bueno Esperemos Que baje la tormenta Debe haber otra forma Para abrir ese huevo No me voy a rendir Al día siguiente Dejaría de llover Y sería momento De irnos Ese mismo día Volvería a toparme Con los glaciares Y estos estaban Bueno En un estado Aún más crítico Miren eso Ya casi la mitad Está derretido Me acerqué un poco Y vería Al pingüino coleccionista El coleccionista Fue el creador De esta aventura Si estoy pasando Todo esto Es porque Él quería Que pasase así Ayúdame coleccionista Sé que es un mod Pero esta aventura Está pudiendo conmigo El día 62 Encontraría El pingüino Wild Boys Este pingüino Está vestido Igual a Max El personaje principal De mi propio videojuego Algunos ya lo conocerán ¿Qué dices pingüino Wild Boys? Que descarguen mi juego Bueno Ya está amigos Si el pingüino Wild Boys Lo dice Se hace El día 63 Llegaría a casa Y me puse a cazar Muchos osos En busca de comida El día 64 Presentía Que la situación Climática Inevitablemente Iba a empeorar Entonces me propuse Hacer un tipo De refugio gigante Por acá Así que empecé A sacar Muchas bolas De nieve Para luego Hacer muchos bloques Día 65 Seguiría sacando Bloques de nieve Día 66 Y tocaría Limpiar Y aplanar Todo el terreno Día 67 Seguía trabajando En este terreno Para el día 68 Ya tendría Todo aplanado Y despejado El terreno Y me pondría A rellenar Los espacios Que quedaron Por acá Para el día 69 Tendría listo El lugar Para empezar Mi construcción Así que empezaremos A colocar Bloque de nieve Por acá Día 70 Sacaría Mis dones Arquitectónicos Para hacer Una obra Fuera de mis Capacidades Por acá Espero que me salga Para el día 71 Así llevaría Mi construcción Esto de acá Será un iglú Gigante Como pueden observar Vamos a seguir Trabajándolo A como podamos Día 72 Y ya estaría Trabajando En el techo Del iglú Y para el día 73 Después de tanto Esfuerzo Al fin Estaría terminado Mi iglú Enorme Está bastante hermoso Y pues Me costó mucho La verdad No me importa lo que me diga Yo estoy orgulloso De él Porque es mi obra Solo falta Provisionarlo Por acá adentro Y estará completo Pero eso Lo haremos después El día 74 Regresaría a la mina Y encontraría El pingüino de oro Ay amigo Parece una banana Día 75 Seguiría minando Obtendría algo De diamantes Y demás minerales Preciosos Día 76 Seguiría minando Y minando Y minando Día 77 Y más diamantes Bien ahí Para el día 78 La pesadilla Del termómetro rojo Volvería Pero encontraría Más diamantes Día 79 Y ya tendría Los diamantes necesarios Así que salí al exterior Y me encontré Con el pingüino De Lent Miren qué bonito es Todo morado Creo que vinieron Acompañados De estos guerreros Con caballo Mueran guerreros Los pingüinos Se quedan Pero ustedes no Más tarde Al fin Podría hacerme Full diamante Y me puse A limpiar Mi glue gigante De todos estos osos Y de paso Conseguía más comida Para la tribu Día 80 Y sería momento De retomar mi camino Y buscar las otras Dos fábricas restantes El día 81 Una lluvia Haría bastante difícil Seguir mi camino Pero la encontraría Es la otra fábrica Y por mucho Puedo decir Que esta es la fábrica Que más contaminación Provoca en comparación A las demás Que habíamos visto antes Da mucho miedo Esperaré a que termine La lluvia Para entrar a ella El día 82 Entraría a la fábrica Y encontraría a esta Llena de pingüinos De negocios Estos pingüinos Mafiosos Solo representan A las personas Que utilizan Las fábricas Meramente para ganar dinero Y no se preocupan Por el planeta Me da pesar Este tipo de personas Pero bueno Hay que ir a la terraza De camino a la terraza Me apareció La barrita de vida De un jefe Llamado Yeti Ay no Tengo miedo De lo que venga ahora Mírenlo Ahí está el Yeti Está paseándose Por todo el lugar Ay no Uf Empezaste fuerte Empezaste fuerte Uf Tiene mucha fuerza Para levantarme Por los cielos Pero bueno Vamos a tener que vencerle A como dé lugar Toma esto Yeti Toma Toma Uf Si pega fuerte Como que proteger A nuestro guardián Rayos Está sacando esbirros Venga Yeti No me vas a vencer Wow amigo Me metió un buen mareo Dios Dios ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Wow Al parecer me puede marear Me puede marear Tiene un poder para marearme Darme náuseas Uf Pega muchísimo Rayos Y esa explosión Ah Prende un fuego 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 No mueras No mueras pingüinito No Aún debemos salvar el planeta Aún no Aún no mueras Rayos Ya se hizo de noche Y antes que empiecen a salir más monstruos Vamos a poner antorchas Para que no spawmeen Ven Yeti Véngase para acá Uf Uf Más náuseas No puede ser Llegaría el día 83 Y yo seguiría peleando Contra el Yeti Me di cuenta que Mientras más peleaba Con él El termómetro de CO2 Llegaría a su máximo nivel Estamos fritos Pero aún así Te voy a vencer Yeti malvado Voy a intentar Encerrarlo por acá A ver si funciona Y bien Bien Lo logramos Logramos encerrarlo Ajá Y ahora que harás ¿Eh? ¿Qué harás ahora? Toma Yeti Es tu fin Bien amigos Lo hemos vencido Esta era la fábrica 5 de 5 Miren Esta fábrica Tenía 4 corazones Es momento De destrozar Todos estos corazones De fábrica Y mejorar un poco más El planeta Tierra La verdad Es que luchar Contra el calentamiento Global Es casi imposible Cuando siempre hay gente Que con su poder Y dinero Hacen fábricas Como estas Y demás cosas Que contaminan Al ambiente Simplemente Para obtener Beneficio propio Este planeta Está condenado A la muerte Mientras sigan Existiendo Personas así Por eso El futuro De este planeta Depende de nosotros De ustedes De ti Que estás viendo Este video La educación Es fundamental Para entender Que no hay que Destruir el planeta Para ganar dinero Hay más formas Al planeta Hay que mejorarlo Yo con este video Espero aportar algo A la educación Aunque no lo miren Muchas personas Sé que de algo Ayudaré No perderé No perderé La fe El día 84 Seguiría mi camino En búsqueda De la otra fábrica El día 85 Encontraría En la cima De una montaña Varios pingüinos Exiliados Reunidos Y junto a ellos Estaban liderados Por el pingüino Emperador Este pingüino Es el líder De la tribu Es increíble Me alegra saber Que muchos pingüinos Exiliados Siguieron su camino Y se pudieron encontrar Con más gente Parecida a ellos Este grupo Es increíble Me transmite Mucha fuerza Y templanza Verlos reunidos Después de pasar Un exilio Individualmente Cada uno Día 86 Seguía buscando La fábrica Pero no la encontraba El día 87 Nuevamente me topé Con los glaciares Y oh bueno Ya no queda Nada de ellos Durante miles de años Los seres humanos Hemos podido disfrutar Del mejor regalo Que el universo Podría habernos dado Jamás La brisa El viento El sol Las nubes Y las estrellas Y sobre todo El universo Nos ha dado Inteligencia Pero el ser humano Ha despreciado Todo este tesoro El fin de esta civilización Va a ser por el egoísmo Codicia E incultura De la raza humana Este cuadro Que estamos presenciando Acá Me hace recordar A una frase Que es muy cierta Cuando los humanos Se escupen al suelo Se están escupiendo A sí mismos El día 88 Seguiría caminando Cuando empecé A ver más yetis Acá Ay no Ay no Yo mejor me voy El día 89 Me encontraría Con los pingüinos Del desierto Y se preguntarán Que hacen pingüinos Del desierto Por acá En la nieve A ver Yo les explico Esto que ven acá Es lo que sucedería En la vida real Si los glaciares Se derritieran Es una mentira Que si se derriten Los glaciares Todos los vamos A morir inundados Eso es mentira Por favor No crean En eso La verdad Es que solo Habrán algunas zonas En el planeta Tierra Que si se verán Inundadas En el mundo Y la gente Que viva En esas zonas Les tocará Irse a vivir A otros lugares Donde no llegó El nivel del mar Y es así Como tendríamos Un nuevo Desorden mundial Ya que no Podríamos alimentar A tantas personas En un mismo Territorio O al menos No en el principio Eso armaría Un gran caos Y se perderían Muchas culturas Llegaría el día 90 Y al fin Encontraría La última fábrica Noté que esta No estaba emitiendo Nada de humo Estaba bastante vacía Por dentro Y en la terraza Me encontraría Con los pingüinos Radioactivos Y fue cuando Entendí todo Se nos ha enseñado Con muy mala cara La energía nuclear Diciéndonos Que es peligrosa Pero al final Es una de las alternativas Menos contaminantes Y que más apuntan A un futuro Con avance tecnológico Y limpio De contaminación Es una de las Mejores energías No dejemos Que nos engañen Diciendo que es mala Hay que informarnos Porque al final Como lo dije antes Solo la ciencia Podrá salvarnos De esta Sigan trabajando Así muchachos De ustedes Depende el futuro De este planeta Dentro de esta fábrica También encontré Un cofre Con un incubador Esto es para El huevo del pingüino Papá Amigo Estoy seguro Que esto es para Ese huevo Día 91 Y emprendí Mi camino a casa El día 92 Estaría llegando a casa Y me encontraría Con una cantidad Inmensa De pingüinos mexicanos Supongo que el Derretimiento De los glaciares Atacó el hogar De toda esta gente Y ahora se vino A vivir acá A mi casa Bueno chicos No se preocupen Intentaré Que no se arme Un desorden Por aquí Igual tenemos Muchos osos Para comida Por acá Día 93 Y emprendí Mi camino Hacia la casita Del pingüino papá No puedo esperar Por usar el incubador Día 94 Y seguiría caminando El día 95 Llegaría al fin A la casa Del pingüino papá Y sería momento De utilizar el incubador Muy bien Aquí vamos Sí amigos Sí Ha funcionado Logro desbloqueado Conservador Amigos Presencien aquí Una nueva vida Esto es hermoso Papá e hijo Al fin juntos Y con esto Podemos ver Que la tecnología Bien aplicada Es la que no Destruye al planeta Es más bien La que ayuda A mantener la vida Que hay dentro de él Ahora sí Una familia feliz Gracias a la tecnología Del incubador El día 96 Emprendería un viaje Con la nueva familia Para llevarlos A un hogar Donde ya no estén solitos Día 97 Y seguía caminando Pero al fin Para el día 98 Después de caminar Tanto con esta familia Estaríamos llegando a casa Bienvenidos compañeros Nuevos integrantes A la familia Han venido El día 99 Me podría cazar Muchos osos Ya que ahora Tenemos muchas bocas Que alimentar En esta tribu Para el día 100 El termómetro Volvería a subir Hasta lo más alto Y para colmo Estaría lloviendo Es el día 100 No voy a esperar A que baje la lluvia Arbolitos Amigos míos Ayúdenme Para ser lo último Hay que sacar El suficiente oxígeno Para bajar ese termómetro Con todas estas Serán suficientes Bien Ya solo nos falta Una burbuja más De oxígeno Miren La lluvia ya no nos afecta Y bueno Con esta última Burbuja de oxígeno Tendremos por primera vez El termómetro en cero Miren Que precioso Salió un corazoncito Y aunque el termómetro Yo sé que volverá a crecer Siempre Deberemos luchar Para bajarlo No importa Que suba de nuevo Ey miren El termómetro acero Nos atrajo Al último pingüino Del álbum El pingüino granjero Este sujeto de acá Merece toda mi admiración Trabaja en la tierra Y respeta La madre naturaleza Un buen granjero Sabe utilizar La vida de la tierra Para crear vida Y no muerte Y con esto Hemos completado Todo el álbum De pingüinos Pero ahora es tu momento De comentarme Cuál fue tu pingüino Favorito Y por qué lo fue Y bien amigos Hasta aquí llega El video de hoy Hemos sobrevivido A 100 días En este mundo caótico Con calentamiento global Y hemos intentado Salvarlo Y protegerlo Hasta donde pudimos Espero les haya gustado El video Y que pudieran haber Aprendido algo de acá Ya saben que Suscribiéndose a este canal Apoyan a que siga Con este tipo de contenido También vayan Y suscríbanse Al canal del coleccionista Que me armó Todo este mundo Y gracias a él Todo esto fue posible Nos vemos en otra aventura Firsitos y firsitas Bye bye bye